¡Suscríbete! 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 ¡Aquí a la derecha! ¡Chicos y chicas alemadas, pueden ser alerta! Grata sorpresa me llevo a ver que con algunas entradas me quedaron disfraces Estamos listos aquí a mi izquierda Estamos listos, señor Listos a mi derecha, listas Esta canción se llama Mano de hierro, madre que sienta La verdadera, capón del sistema Cuando me decantino, viene a la reconclusa No te voy a cambiar ya Estoy poco de limano, la puerta y el dinero Solo una herramienta Mano de hierro La verdadera, capón del sistema Desde el sistema de crecer Si no estás con nosotros Están en las gomeras Si no estás con nosotros Están en las gomeras Si no estás con nosotros Repilá lo, repilá lo Si no estás con nosotros Que ni de estas gomeras ¡Suscríbete al canal!